Estoy acá caminando, yéndome para... voy a ir a comer algo. Entonces dije, bueno, les muestro, porque es Atenas. Tengo muchos videos de Atenas porque acá he estado varias veces, pero... Estoy cerca del aeropuerto. Es como una zona muy residencial, por lo visto. Y me di la impresión que tengo que caminar para la calle principal. Y que estas fuerzas lo que quieren es debilitarte. Que no duermas, que estés mal, y que siempre estés en situaciones que te pongan mal. Por ejemplo, el calor a mí me pone mal, entonces hay que estar en el calor. Pero bueno, no importa. Vamos para adelante, vamos para adelante. No nos caemos, no levantamos. Nos ponemos mal, un cafecito arriba. ¿Ok? Siempre para arriba. O sea, sepan una sola cosa. Que cuando Dios se olvidó de vos, no te pasa nada. Cuando Dios te está poniendo a prueba, te pasa de todo. Porque estás en constante... En constante... Como estás... A ver cómo decírtelo. Estás constantemente... Puesta a prueba en tu libre albedrío. O sea, todo el tiempo te están poniendo situaciones en donde vos podés elegir cómo vas a reaccionar. Cuando ya tenés tu conciencia bien alta, sabés muy bien que no podés ser reactiva. Que tenés que intentar bajo todo concepto no ser reactiva. Sino ser proactiva. Proactiva. Bueno, entonces, el punto es ese. Es que cuando vos ya entendiste esto, te voy a explicar cuál es el secreto. El secreto de tus pruebas. El secreto de tus pruebas es simplemente uno. ¿Sabés cuál es? No hagas lo que querés. Así de simple. ¿Tenés ganas de putear a alguien? No lo putees. ¿Tenés ganas de quedarte callada? Habla. ¿Tenés ganas de... De... Irte corriendo? Quédate. O sea, ante cada prueba, vos vas a ser medido por tu reacción. Por tu reacción. No sé si ustedes saben esto de mí, pero se los voy a decir. Yo soy una persona que para darme por vencida en algo, uh, no. ¿Saben cómo? O sea, uh, lucho como no crean, como no saben cómo lucho. O sea, no me doy por vencida. Y la gente que está en el Grupo Mesiánico el día de hoy, tienen esa característica. Esa característica que yo tengo. Somos totalmente complementarias y diferentes en todos nuestros talentos, etc. Pero la gente que me rodea hoy, que está al lado mío, es gente que nunca se da por vencida. Y saben que vivimos en una generación, en un mundo en donde ahora todos ustedes, los mileniums, todo lo que hacen es darse por vencidos. O sea, no pueden armar una relación. Porque no saben trabajar, no saben luchar, no saben hacer nada. Luego, ¿qué hacen? Se van. Se ofenden y se van, se ofenden y se van. Son ridículos, chicos, perdónenme, pero así no van a armar nada. Yo no hubiese estado casada ni un día si hubiese sido así. Las relaciones son muy difíciles, muy complicadas. Tenés que hacer mucho trabajo interior, no exterior, interior. ¿Sí me entienden? O sea, mucho. O sea, hay que lucharla. Esta vida hay que lucharla. O sea, ayer estaba caída, pero hoy estoy levantada. ¿Por qué? No me voy a caer. O sea, ¿sí me entienden? No, no. La voy a luchar hasta el último momento de mi respiración. Hasta que el último momento de que respire. Como dicen los hermanitos. En el Oeste, dicen, I will love you until my last breath. I will love you until my last breath. ¿You speak English? ¿You speak English? A little bit. ¿Restaurants and coffee places are there? ¿Coff places? Sí, restaurant. Ah, restaurant. Sí. ¿Es esta dirección? Sí, esta dirección, pero... Fifteen minutes. Fifteen minutes. Fifteen minutes. Ok. Ok. Se lo tengo que decir yo porque, ¿sabe qué? Una de las cosas que sucede también en el mundo es que toda la gente es cómoda. Y como son cómodos, todo es lejos. O sea, caminar 15 minutos es súper lejos. Súper lejos. No, caminar 15 minutos es terrible. Ni se te ocurra caminar 15 minutos. O sea, no. No. No se puede. Entonces, siempre te están dando lo que juzgan ellos de lo que vos deberías sentir si fueras ellos. O sea, para mí caminar 15 minutos no es nada. Yo camino dos horas por día mínimamente. Mínimo. Una, dos horas por día. Amén de la gimnasia que hago, que hoy no hice. Mañana voy a hacer, pero hoy no. Hoy me tomé el día libre. Como voy a estar allá en Estados Unidos, el domingo está abierto el gimnasio. Así que voy a complementar el día de hoy al domingo. Entonces, yo lo que quiero es eso, que ustedes entiendan eso, ¿no? Que vos le preguntas a una persona, ¿dónde queda tal lado? Y ya te empiezan a decir lo que ellos están juzgando, que es uno, es muy lejos. Miren, ¿querés ganar en la vida? Si querés ganar en la vida, tenés que hacer una cosa. Una cosa muy importante. ¿Sabés cuál es? No darte por vencido nunca. Caerte y levantarte, caerte y levantarte. Hay gente que se cae y es un drama. Oh, no, qué drama. No, yo me caí. Estoy destrozada. Estoy destruida. No doy más. Ya no puedo más. Que me caí. Y que la mar en coche y no sé qué. Yo me caigo y me levanto. Les juro. Tengo un sistema, así como lo de mis enemigos, que les dije que pobrecito, los que me hacen daño, que la pagan horrible. Esa. Ahora necesitas un monstruo. Así que ahí te lo dieron, ¿no? Bueno. De la misma forma, les digo, la gente se cae y todo un drama. Yo me caigo, me levanto y les juro que parece que nunca me caí. O sea, me lastimo las rodillas o lo que sea. No. Se me va rapidísimo. Rapidísimo se me va. Cuando yo me caigo, ¿saben cuándo? Cuando hace mucho calor y no dormí bien porque viajé. Vamos a poner cuando estaba haciendo la obra de caridad en la India. Ahí me caí. Ay, miren qué lindo gimnasio. Qué lindo gimnasio. Digo, no voy a hacer gimnasio, ya hay un gimnasio que acercaba. Vamos a mirarlo. Está buenísimo. Voy a preguntar cuánto cobran un día para que sepamos. Lo que pasa es que me vengo un día. Es increíble. Le juro que increíble. Oh, quizá. A ver, ¿cómo es esto? Ah. Qué bueno que está. Hola. Sí, señor. Sí. ¿Cuánto es un día? Un día. Un día es 10 euros. Ok, gracias. Son 10 dólares. Capaz que mañana vengo a hacer gimnasio acá. Si me levanto temprano, no sé cómo va a ser lo de mi sueño porque ahora dormí. O sea, estoy cambiando mi horario y ya estoy como durmiendo. Estoy durmiendo como al revés. Ahora ya estoy empezando a dormir. Cuando se fueron a dormir en Estados Unidos, yo también me fui a dormir. Así que ya estoy empezando a hacer el jet lag. Eso es lo que tiene mi cuerpo, que se va adaptando. Se va adaptando. Y otra cosa que pienso no hacer es no voy a hacer ayuno durante estos días. Por ejemplo, bueno, hoy sí, porque voy a comer y después ya no. Pero mañana no, porque voy a estar en el avión. Mañana no voy a hacer ayuno y quizás un par de días tampoco. Aunque seguramente me voy a estar completamente cambiado el horario. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hago con eso. Pero como voy a relajar mi cuerpo, o sea, no le voy a exigir tanto. Y voy a adaptarme, ¿me entienden? O sea, eso. Y esas son cosas que también te recomiendo. Que vos escuches a tu cuerpo. Que sepas cuándo pararle algo. O sea, yo hice cinco meses de ayuno intermitente. Cinco meses. Es muy fuerte eso, ¿eh? Se los digo. Y creo, creo que mi cuerpo me está diciendo a mí que... Mi cuerpo me está diciendo como que si fuera que... Que tengo que hacerlo, póngale cinco veces por semana. Que hay dos veces que no. Que tengo que no hacerlo. Tengo que shockear a mi cuerpo. Eso siento. ¿Sí me entienden? Bueno, a ver, vamos a mirar a ver qué hay por acá. Estamos cerca del aeropuerto. Yo nunca vine por acá así a estar un día. Pero esto también lo aprendí. Porque el pasado no me organizaba bien. Entonces vamos a poner que llegaba a las once de la noche a Atenas. Gracias. Llegaba a las once de la noche a Atenas. Y después al otro día a las cinco de la mañana tenía que estar en el aeropuerto. Y estaba reventada. Reventada. Entonces... Eso es como que no. No, no lo vuelvo a hacer. Entonces ahora... Ya estoy desde las seis de la mañana. Ah, eso me olvidé decirles. Que teóricamente había alguien quedándose en la casa. Había alguien quedándose en este departamento. Pero se fueron súper temprano. Se fueron súper temprano. Así que pude entrar a las siete de la mañana. Y eso fue genial. Eso fue genial. O sea, el premio de mi falta de reactividad. De haber hecho el bien igual. Aunque me devolvieron con el mal, como siempre. Y no haber reaccionado ante eso. Fue que me consiguieran un barco para llegar. Y que pudiera entrar a las siete de la mañana en el departamento. O sea, así vas creando milagros. Con mucha... Con mucho... Con mucho pensamiento de cómo vas a reaccionar. Y aparte que con todo lo que me hizo ese hombre del alquiler de mi casa. Que con la caca, con todo. Yo no reaccioné. No reaccioné. No le contesté fuerte. No hice nada. Eso también. Si me entienden, eso también. A ver ese lugar. Parece que era un restaurante, ¿no? Acá parece que es esa zona. De los 15 minutos que me habían dicho. Que para ellos esto es caminar como... La muerte. Es una caminata enorme. Larguísima. Y miren, lo estoy distraciendo yo a mi... Yo... A ustedes conmigo. Bueno. Con esto cerramos el... Con esto cerramos el live. Les muestro un poquito cómo es la zona de Atenas. Cerca del aeropuerto. Si ustedes vienen a Atenas. Y van a tomarse un avión. Les recomiendo este lugar. Está genial, la verdad. Es lo mejor que he hecho. Es lo mejor que he hecho yo. Es lo mejor que he hecho. Porque la vez pasada me metí en un hotel. Porque tenía que estar 7, 8 horas. Tan horrible, les juro. Era horrible. Horrible lo que hice. Llegué a la mañana y me tenía que ir a la tarde. Y estuve todo el día en un hotel tan feo. Tan horrible. Cerca del puerto. Y no valía la pena. Como que no valía la pena. Así que esto sí estuvo buena idea. Acá hay farmacia. Acá no sé, pareciera que hubiera café. Pero no sé. Bueno. A ver. Vamos a ir viendo. Pero bueno. Con eso les digo. Les digo. Bueno, esto no es un lugar lindo. Porque ya. Si quieren ver Grecia. Tienen un montón de videos de Grecia mío. En el YouTube. Muchos. Lo tienen que buscar el año pasado. Yo estuve acá como 5 veces ya. Así que. Recuerden que mi abuelo era griego. Así que Grecia tiene mucho que ver conmigo. A ver este lugar. Tiene mucho que ver conmigo Grecia. Pero realmente no hay nada como Turquía para mí. Turquía es mejor para mí. Me gustan más los turcos. La Turquía. O sea, me siento más identificada con eso. Y creo que es ahí donde quiero vivir. Así que. Que Dios me vaya guiando. Porque si vos lo dejas. Dios te guía. Ayer cuando ya estaba media. Me estaba poniendo mal por. Por lo de la caca. Y todo eso que les estoy contando. Dije. Pero Dios me va a resolver esto. Así que yo no me tengo que preocupar. Ya me lo dijo 500 veces. Que Él me lo va a resolver. Así que. Es permitir. Que Él haga. Permitir que Él haga. Porque Él. Le tiene que enseñar algo. A esa persona. Algo le tiene que enseñar. Entonces me usa a mí. Para enseñarle algo. Yo tengo que permitirlo. Si me meto en el medio. A tratar de poner mi cerebro. Mi cabeza. Y todo lo que yo quisiera hacer. Mi ego. Etcétera. Entonces no le estoy dejando a Dios que haga. Eso pude entender. En esta noche. Oscura. Del alma. Bueno. Un beso chicos. Bye.